¡Agricultura al día! Un feliz amanecer para todos ustedes. Comenzamos esta nueva semana aquí en Agricultura al Día. Muy buenos días, Giovanni. Muy buenos días para ti, Lina, y para todos los televidentes que a esta hora se conectan con la mejor información del campo colombiano. ¿Con qué comenzamos hoy? Claro que sí, comenzamos entonces en nuestras regiones y por supuesto en las zonas rurales del país, exactamente en Palestina, en el departamento del Huila, donde conocimos a unos productores de pitacha. Se trata de campesinos, hombres y mujeres, quienes gracias a la asociatividad y al modelo de alianzas productivas están en un gana-gana en cuanto a su calidad de vida e insumos y asistencia técnica, donde aprendieron el manejo correcto de esta fruta. Recordemos que mediante el modelo alianzas productivas se conecta a los pequeños agricultores con aliados comerciales, asegurándoles la compra de la cosecha a un precio justo. Nuestra vida con todos los socios antes de la alianza éramos desordenados, no sabíamos cómo cultivar las pitallas, cómo cosecharlas. Esas pitallas tan hermosas las cogíamos y las tratábamos muy mal, las maltratábamos. No sabíamos fertilizar, no sabíamos cómo cultivar la planta en sí, teníamos problemas de hongos, de manchas en la fruta. Cuando me aprobaron las alianzas productivas, fue algo espectacular porque no creíamos en el tema, lo mirábamos un poco difícil, pero cuando ya nos aprobaron el proyecto se siente un cosquilleo, se siente un tema, reunimos a los productores y eso fue emoción total. Gracias a esa alianza pudimos hoy ya tener consolidados productores certificados en orgánico y hoy nos presidamos a que toda la asociación o gran parte de la asociación, de todas estas familias, pues demos el paso hacia el orgánico gracias a que comenzamos a ser tan ordenados, tan juiciosos, que hoy ya podemos decir, somos productores orgánicos. Lo que nos dio a las alianzas productivas, a cada socio, a cada productor, a cada familia, estuvo representado en fertilizantes, estuvo representado en capacitaciones, aprendimos a manejar la finca, aprendimos a ser juiciosos, aprendimos a ser ordenados, a llevar un registro, hemos aprendido a tratar bien las frutas, a tratar los trabajadores, que es una cosa importantísima y es que hoy tratamos los trabajadores de otra forma, que ellos quieren trabajar con nosotros, que quieren venirnos a ayudar y la demás gente que está alrededor, porque ya hoy no solamente son las 50 familias de la alianza, sino que hoy estamos hablando de cerca de unas 200 personas directamente que son los socios con sus familias, hoy consolidado ya el fondo rotatorio, que es hermoso porque es un banco pequeñito que se lo prestamos a los productores para que ellos inviertan y puedan sacar su cosecha, para que puedan hacerle y tapar la gotera que hay en la casa, para que puedan poner una ventana, para que puedan mejorar su estilo de vida. Y nosotros hoy tenemos 100 hectáreas georreferenciadas, estamos hablando de un poco menos de 2 hectáreas por productor, tenemos socios en Palestina, en la parte caliente, o sea, en muchos pisos térmicos, la ventaja de cultivar en pisos térmicos es que nosotros podemos alargar mucho nuestra cosecha, una planta de pitaya su cosecha la da en un mes, 4 máximo 5 cortes que se le hacen a la planta por cosecha, pero nosotros podemos durar 3 y hasta 4 meses con cosecha. Pues darles las gracias a todas las personas que participaron en el proyecto de alianzas productivas, que no se imaginan lo que en manos de ustedes está, de poder hacer que nuestro campo mejore, sea competitivo, que es lo que Colombia sabe hacer, producir el campo. Nuestra siguiente historia nos lleva hasta el municipio de Quinchía, en el departamento de Risaralda, allí vamos a conocer el cultivo de caña panelera. Recordemos que este cultivo precisamente también ha sido apoyado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y ha llegado hasta los productores, quienes en esta región específicamente ahora cuentan con la certificación de comercio justo obtenida por primera vez en esta región y que les permite obtener un sobreprecio por tonelada, generando ganancias que luego pueden ser reinvertidas en su cultivo. Para mí el campo lo es todo, porque es que yo nací en medio de caña usales y cafetales y de ahí pues ahí me crié, ahí me formé como persona, ahí levanté mi familia y pues yo le encuentro todo el sentido de vivir al campo. Y más ahorita que estamos en una época de tranquilidad, de paz, pues ahí es donde uno debe estar, porque del campo sale la materia prima para los pueblos, las ciudades, todo sale del campo. Antes uno andaba como ruedas sueltas en el campo o si producía sus atallitos de panela, pues era una dificultad para venderlos en el mercado porque se los pagan a uno al precio que el intermediario quiera, no como uno de pronto desee y valora el artículo que trae, sino que lo tenía que prácticamente que regalar. No había tanta tecnología como en estos momentos, o sea, que moler con el caballito, dándole vueltas, sacar su panelita, llevarla, inclusive envuelto en hojas de plátano se envolvía porque no es como ahora. Ahorita si no cumplimos con unas normas de higiene y todo eso, vamos a tener dificultades con la panela. Las panelas salían de diferente presentación, diferentes colores, no tenían presentación de calidad, no había contextura y de difícil comercialización. El hecho de que hayan muchos productores de pequeños trapiches que no pudieron sacar una calidad, una presentación y un color de panela, hizo hacer la necesidad de buscar el aporte del Ministerio de Agricultura, Secretaría de Agricultura, para que nos dieran el apoyo suficiente para construir el espacio que se encuentra hoy, que es Central de Mieles de Quinchía. Y lo mejor, nosotros llegamos a tener la oportunidad de competir tanto en presentación como en precios y en mejor calidad de panel. ¿Qué es lo que se ha convertido en la asociación? ¿Qué es lo que se ha convertido en la asociación? Bueno, ahorita las cosas han cambiado mucho con lo de la asociación de paneleros, la asociatividad, la forma de uno estar vinculado a una asociación, porque ahí uno va a tener apoyo en asistencia técnica, apoyo en mejoras en el trapiche, inclusive en el mercadeo de la misma panela. Entonces, pues las cosas han mejorado. Eso es buena señal de que la agricultura en la rama de la panela, en la provincia de la panela, pues tiende a mejorar. En este momento hay algo muy importante, el mercado de comercio justo. Pues es una gran oportunidad para nosotros, está iniciando, es un proceso que está arrancando, pero afortunadamente ya hay certificación. ¿Qué garantiza ese certificado? Un precio justo primero y un precio estable. La verdad es que el apoyo que el Ministerio de Agricultura ha dado a la asociación de paneleros, al sector panelero, pues me refiero aquí a Quinchilla, es ha sido grande. Contamos con una central de miel, es muy importante, donde el Ministerio de Agricultura hizo su gran aporte, con alianzas, proyectos importantes para el mejoramiento de cultivos, con el mejoramiento de trapiches, y ha estado como pendiente del campo. Agradecer mucho al Ministerio de Agricultura porque nos ha dado el apoyo necesario para poder actuar y que nosotros podamos salir adelante como una familia panelera y mejorar en sí la existencia económica de los pequeños productores, que es algo de lo que siempre se ha carecido en muchos sectores del país. Pues el mensaje que yo le doy a las mujeres cabezas de hogar, que sí podemos salir adelante estando en el campo, que si nosotros nos proponemos, de pronto sacamos ideas nuevas y que la vida está en el campo. Vamos a una pausa aquí en el magazín del campo colombiano, pero al regreso más historias y personajes del agro nacional. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Tres millones de campesinos se han beneficiado con instrumentos del sector agro. Antes, solo 10 departamentos se beneficiaban con la inversión del Ministerio de Agricultura. Hoy, los 32 departamentos obtuvieron recursos para emprender proyectos productivos. Al hacer un balance de su gestión, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia, informó que tres millones de campesinos han mejorado su calidad de vida y sus ingresos gracias a los apoyos e incentivos del gobierno nacional a través de la política Colombia-Siembra. Explicó que el impacto se logró gracias a inversiones por 3.2 billones de pesos en incentivos y bienes públicos que por primera vez llegaron al 98% de los municipios, lo que corresponde a 1.101 municipios entre el 2015 y el primer semestre de 2017. Estos resultados demuestran que la política Colombia-Siembra impulsa el desarrollo en el campo colombiano. Hablemos ahora de arroz, un cultivo bien importante para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que por supuesto ha sido apoyado por la política Colombia-Siembra y es que este producto registra un crecimiento de más de 2 millones de toneladas concretamente en Padi Verde. Hablamos de una cosecha proveniente de los llanos orientales con miras a su comercialización. Hay que aclarar que estos productores han sido beneficiados con el incentivo al almacenamiento por parte de la cartera rural. El cultivo de arroz en la actualidad representa el primer puesto en crecimiento a nivel nacional. Esto lo refleja los resultados de la encuesta nacional agropecuaria realizada por el DANE en el que se refleja un incremento en el área sembrada de 246.921 hectáreas nuevas. En la actualidad este sector tiene más de 360.000 hectáreas sembradas en todo el territorio nacional lo que representa un aproximado de 2 millones de toneladas adicionales. Esto conlleva a presentar a Colombia como un país autosuficiente en la producción del cereal por primera vez en la historia. El ministro de Agricultura ha tenido toda la voluntad ha hablado con la industria ha hablado con nosotros ha hablado con todos los agricultores de todas las asociaciones que pueda haber en el país buscándole una salida. En las últimas semanas y luego de diversas conversaciones entre el Ministerio de Agricultura y líderes arroceros se dio a conocer el programa e incentivo al almacenamiento de arroz para el segundo semestre de 2017 en el cual se asignaron 20.432 millones de pesos. Que el precio haya bajado bueno tenía que bajar algo seguramente por la oferta mayor que hay pero es que el incentivo es precisamente para que el precio no se caiga y se pueda sacar como le dije el excedente y manejar una cosecha normalmente. Esto tiene más fondo y el fondo de esto es precisamente que la federación está promoviendo con los agricultores la integración de estos agricultores hacia el último eslabón de la cadena que es la parte del procesamiento del arroz y llegar inclusive hasta el consumidor. Este programa entrega un incentivo al almacenamiento para un volumen de hasta 400 mil toneladas de arroz pad y seco y su periodo inició el pasado 11 de agosto y finaliza el 30 de diciembre de 2017. El incentivo es un mecanismo para sacar del mercado el excedente temporal que se genera por la estacionalidad de la cosecha. Eso ha funcionado desde el año 96. Según el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri en los últimos 25 años se sembraron en el país un promedio de 20 mil hectáreas nuevas por año. Según cifras del DANE se sembraron 1 millón 159 mil 519 hectáreas nuevas en dos años. Es decir, la producción más alta de alimentos en toda la historia de Colombia y el arroz fue el producto bandera en este crecimiento gracias al apoyo de los arroceros del país vinculándose a la política de Colombia Siembra. El programa Colombia Siembra le funcionó y el ministro Iragorri ha estado siempre del lado nuestro ha apoyado la producción estos programas de Colombia Siembra pues se buscaba era sustituir importaciones y autoabastecer el país. eso se logró. Y en el centro de investigación motilona de Corpoica se están llevando a cabo proyectos de investigación específicamente relacionados con la red de tubérculos y raíces. En este centro la investigación se orienta a la batata un producto muy consumido en el Caribe colombiano y que es base de la alimentación de muchas familias campesinas para su consumo fresco. Allí además se están generando constantemente clones de batata y de yuca para mejorar la productividad de los campesinos cuya finalidad es que se adapten a diferentes condiciones climáticas de plagas y de enfermedades. En el municipio Agustín Codazzi del departamento del Cesar visitamos al Centro de Investigación Motilonia. Desde ahí la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria más conocida como CorpoICA realiza todo tipo de investigaciones. Hoy nos presentaron el trabajo que están realizando con el cultivo de la batata un producto perteneciente a la familia de las raíces y los tubérculos originario del continente americano e introducido a gran parte del mundo con la llegada de los españoles. No se sabía nada del cultivo era un cultivo tradicional de patios su demanda en los últimos años se ha incrementado y se ha mantenido estable. Por ello crece el interés de investigar sobre ese cultivo ya que Colombia entraría en uno de los centros de origen de este material tiene la capacidad de adaptarse a zonas con altas temperaturas y con bajos contenidos de humedad por eso lo hace atractivo al Caribe colombiano. Se ha interesado entonces en hacer colectas a nivel nacional ya que se han mostrado que se encuentra en todo el país la idea es caracterizar e identificar estos materiales con el fin de reconocer y entregar al productor un material con buenos rendimientos características apropiadas para consumo local y para exportación y que le dé un beneficio al productor. Al ser la batata un producto propio de clima tropical y subtropical no se puede cultivar todo el año en muchas partes del mundo. Con esto los países cercanos al trópico como Colombia tienen un gran potencial para la exportación de un producto con una demanda en constante ascenso. Al ser el cultivo de importancia con una importancia económica se empezó el programa de mejoramiento con las colectas a nivel nacional. De allí también Corpoica cuenta con un banco de germoplasma que son colectas de fincas de productores materiales introducidos por el CID el Centro Internacional de la Papa se caracterizaron se empezó con un pool de 20 materiales se hizo las pruebas regionales a nivel de Caribe y empezamos a seleccionar ya materiales mejorados que sobresalían del material criollo que se tenía en la zona. Como les decía que era un cultivo a nivel tradicional que no se tiene registros a nivel comercial una de las cosas de seleccionar el material ya para entregar al productor como variedad también es entregarle un paquete tecnológico de cómo manejar ese cultivo para que sea sostenible y le dé buenos rendimientos. Aquí en Agricultura el día lo invitamos que a la hora de hacer su mercado en su tienda más cercana supermercado o en Corabastos siempre elija los productos de alta calidad y los más frescos. Por eso como usted ya lo dijo Giovanni la invitación es a que siempre busque pregunte y prefiera los productos de nuestro agrocolombiano porque si son de mi campo definitivamente saben mejor. Vamos a una breve pausa de comerciales y ya regresamos con todas las novedades y la actualidad aquí en Agricultura al Día. En el segundo trimestre del 2017 el sector agropecuario lideró el crecimiento económico del país con 4.4% la segunda tasa de mayor crecimiento en este sector observada en los últimos 8 años. Así hay que seguir trabajando para que siga creciendo nuestro campo para darle una nueva oportunidad de vida a esa gente en las zonas rurales que lo único que está esperando es una oportunidad. Los tres productos agrícolas que más crecieron fueron frijol 66.8% maíz 57.9% palma de aceite 43.7% esto gracias al trabajo de 12 millones de habitantes rurales y a la política del gobierno del presidente Santos Colombia Siembra. Ya regresamos con Agricultura Agricultura al día Seguimos con Agricultura al día Eventos la actualidad los últimos datos del sector agropecuario se los contamos aquí en 60 segundos. Con el fin de trabajar en pro de la Apicultura Nacional funcionarios de ELICA participan en mesas de trabajo convocadas por la cadena de las abejas y la apicultura cuya secretaría es ejercida por el Min Agricultura con el fin de trabajar conjuntamente por evitar los riesgos de desaparición de estos animales fundamentales para la alimentación humana. Para ello la cartera rural y ELICA trabajan conjuntamente para entregar recomendaciones sobre el uso responsable de plaguicidas y la siembra de plantas que le sirvan a las abejas como albergue entre otras medidas que permitan que haya armonía y responsabilidad entre la producción apícola y la agrícola. Con una buena acogida por parte de la población caqueteña han sido desarrolladas las jornadas de atención al ciudadano de la URT para que las comunidades vulnerables recuperen la confianza en el Estado para tal fin la unidad de restitución de tierras está llevando sus servicios a los lugares más apartados de ese departamento garantizando así el acceso a la justicia a las víctimas de despojo a través de diversas jornadas de apoyo. En el Bajo Putumayo se lleva a cabo un trabajo mancomunado entre el Ministerio de Agricultura a través del ICA y el apoyo de Socodevi la sociedad de cooperación para el desarrollo internacional y los productores de cacao y pimienta. La certificación es el primer paso para poder llegar a exportar y en esta oportunidad se están certificando ocho productores de pimienta y dos productores de cacao. Así se busca trabajar con buenas prácticas agrícolas para llevar productos sanos y de muy buena calidad y además cuidar el medio ambiente. El día de hoy estamos realizando la entrega de 10 certificados a productores de pimienta y cacao en el municipio de Valle de Guamués lo que se cataloga como Bajo Putumayo de un trabajo concomunado que se ha venido realizando mediante el Ministerio de Agricultura como por medio del ICA las asociaciones como tal las ASPID y Coproca Guamués Igualmente la entidad que es Ocodevi quien es la que nos ha brindado el mayor apoyo a estas fincas ya que ha inyectado unos recursos para los cuales los agricultores han utilizado para la realización de adecuaciones en sus fincas y así poder obtener la certificación en buenas prácticas agrícolas. Me siento muy contento porque en realidad este esfuerzo que ha hecho especialmente mi familia por acogernos a una nueva cultura ¿no? Porque esta cultura de ser un cultivo certificado la casa con mejor orden todo esto lo lleva a uno a tener mejor alegría todo y más saciada la casa y a los muchachos también empiezan a compartir ayudando a que todo se mantenga bien en un buen lugar todo. El motivo de la certificación nos interesa es por nosotros ojalá conseguir un nuevo precio para nuestros productos eso sería lo principal. Para nosotros los pimenteros es importante certificarnos porque con eso hemos aprendido muchas cosas principalmente a cuidar el medio ambiente ya que estamos en una parte muy importante que es el pulmón de Colombia entonces somos también cuidadores del medio ambiente sacar un producto de calidad para que ya podamos transportarlo al extranjero para que sea con marcas reconocidas con marcas que nos puedan conocer en toda parte personas que sufrimos la violencia que sufrimos funigaciones que sufrimos maltratos de una y de otra forma podamos salir adelante esforzarnos y lograr los mejores posturos también está y lo más importante que es el cuidado de nosotros como personas cuando antes de conocer este proceso de BPA nosotros incluso yo lo hice íbamos a funegar en chorcitos blusitas así como estoy aquí y en una mezcla de esas echamos todos los agroquímicos sabidos y por haber ahorita no ahorita ya sabemos cómo seguimos las indicaciones técnicas y sabemos cómo lo hacemos ya no botamos tanto agroquímico a nuestros cultivos para mí como mujer y es muy gratificante decir yo fui una de las primeras que iniciamos a Zapido o sea yo soy una de las fundadoras es muy importante ver el desarrollo de la mujer en esta actividad esta actividad es una actividad donde donde se ha dado cuenta que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos y podemos lograrlo aquí en mi asociación porque lo digo con mucho orgullo en mi asociación ya tenemos mujeres que dependen únicamente ya de ellas que ya no es ese tiempo donde que no que el esposo era el que las mantenía no ahora ya somos independientes tenga presente que todos los programas y eventos relacionados con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural los puede consultar en www.minagricultura.gov.co también nos puede seguir en Twitter como arroba minagricultura y en Facebook somos slash agricultura al día así llegamos al final de una emisión más del magazine del campo colombiano recuerde lunes a viernes 5 de la mañana aquí en el canal 1 el 1 de todos